¡Tren! ¿Qué tal, Pablo? Pablo, ¿te gusta el tren? Sí. ¿Te gusta el tren o no? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué dice la nena? ¿Qué te parece el tren? Sí, no, no, no. ¿Qué es el tren? ¿You just cheat on a pastillo, baby? No. y, sí, 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 sí. ¿Qué?